Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitto comentando Y bueno amigos, pues en este vídeo os quería comentar una información sobre FIFA 16 Y es que EA Sports va a lanzar una actualización dentro de muy poquito Para PC creo que ya ha salido, ¿vale? Pero para las consolas pues saldrá dentro de nada, dentro de muy poquito Y en esta actualización pues básicamente se van a corregir algunos errores De los cuales yo personalmente me he quejado muchísimo, muchísimo, muchísimo Desde que salió FIFA El tema de las decisiones arbitrales, los penaltis, etc. Entonces ese es un tema que van a mejorar Y es que Electronic Arts ha detallado el próximo parche para FIFA 16, amigos Que estará llegando a Xbox One en una fecha por confirmarse Y es que la verdad es que los penaltis a mí me tienen un poquito estresado Cada vez que juego Ultimate Team es siempre lo mismo, ¿no? El tema de los penaltis, el tema de que solamente con que te rocen ya es penalti O cosas muy raras que pasan Y la verdad es que, no sé, a mí FIFA 16 me gusta, me encanta Pero cuando juego Ultimate Team o algún modo online Pues la verdad es que eso es un poco desastroso Por eso este año he dejado de jugar prácticamente Ultimate Team Juego muy poquito Ultimate Team Porque la verdad es que el tema de los penaltis está súper desfasado No sé, te hace perder partidos cuando tienes partidos ganados Yo hace poco subí, bueno hace poco, hace un tiempo subí un vídeo de Ultimate Team Que fue a raíz de ahí, de lo que me pasó en ese vídeo Fue a raíz de eso, seguramente dejaré el vídeo en la descripción O dejaré el vídeo por aquí arriba en un enlace, ¿vale? Para que vayáis y le echéis un vistazo Y es que desde ese vídeo solo he subido un vídeo más de Ultimate Team, ¿vale? Y en ese vídeo pues básicamente iba ganando creo el partido Y me pitaron, creo que fueron tres, no, no iba ganando, iba perdiendo ¿Vale? Pero me pitaron tres penaltis en contra Tres o cuatro, creo que fueron tres en un mismo partido Increíble, ¿no? Y dije, buah Luego jugué un par de partidos más sin grabar Y me volvió a pasar lo mismo Y me pasa desde que me compré el FIFA en el online De verdad, es una cosa de locos el tema de los penaltis Y es que con todo esto pues también se anuncia el lanzamiento de varios cambios Para que FIFA 16 sea más equilibrado y responda pues mejor durante el juego, ¿no? Estas modificaciones pues también se suman a los ajustes del pase que se incluían en la última actualización Esta nueva actualización pues ya está disponible, atención, para PC O sea, los usuarios de PC ya la tenéis disponible Y para Xbox One, PS4, no sé si para las consolas de antigua generación Yo supongo que sí, ¿no? Yo supongo que sí saldrá, pero bueno Para las consolas de nueva generación, Xbox One y PS4 Aún no hay fecha confirmada ¿Qué tendrá esta actualización? Pues mejoras en los sistemas de reglas y física para mejorar las decisiones arbitrales Y los lanzamientos de penalti, ¿vale? También cambios de comportamiento en cuanto al marcaje en espera e intercepciones Para equilibrar las situaciones de máxima presión También mejoras en la rapidez con la que se notan los efectos del cansancio En los jugadores que utilizan las intercepciones agresivas y el marcaje en espera A su vez, esto podría afectar también a la capacidad de aplicar una presión intensa A medida que avance el partido y los jugadores estén cada vez más cansados Y también las situaciones en las que no se realizaban entradas automáticas Pese a que el jugador estaba bien colocado, ¿vale? También mejoras en el sistema de colocación para que las carreras ofensivas Y el apoyo en ataques sean más eficientes, ¿vale? Además de todo lo anterior, pues se han realizado pequeños cambios En las mejoras de los atributos que proporciona la química en FIFA Ultimate Team Y que influyen en los pases, las intercepciones y los tiros lejanos, ¿vale? Entonces, tras algunos meses desde la salida del videojuego Pues EA Sports ha confirmado, en este caso, que sacará una actualización Para mejorar esos aspectos Entonces yo lo veo muy bien Según lo que he leído, las quejas básicamente eran porque No se aplicaba la ley de la ventaja de la manera correcta Faltas menores interrumpían el juego constantemente Y el tiempo de descuento de los partidos se alargaba demasiado en varias ocasiones ¿Esto del tiempo de descuento suena de algo? PES, ¿no? La verdad es que no creo que supere al PES en este caso Porque PES sí que suele dejar bastantes minutos Pero bueno, el problema en este caso más notorio Era que a la hora de sancionar penaltis Pues eso, los árbitros del juego cobraban infracción Con un roce mínimo Entonces, pues eso EA Sports ha confirmado que esto no pasará en el nuevo parche Y que aún no tiene fecha para su lanzamiento Lo que he comentado, ¿vale? Pero no creo que tarde demasiado en llegar Ya que en PC está disponible, ¿no? Entonces no creo que tarde demasiado Entonces, pues bueno, amigos Yo me despido Espero que os haya molado este video informativo Simplemente era para informaros de esto, ¿no? De que para mí es algo importante Porque yo, por ejemplo He dejado de jugar Ultimate Team básicamente por este tema Por el tema de los árbitros Y todo eso, ¿vale? Entonces, pues bueno Si lo mejoran, perfecto Volveré a Ultimate Team a tope a saco Y le agraremos muchísima calla, ¿vale? Así que nada Yo me despido Un saludito a todos Apoya con un like Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao, amigos ¿Qué pasa, chaval? ¿No me ibas tú? ¿Tan rápido, hombre? ¿Hombre? ¿Tú también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó, hermanito? ¡Ay, ay, ay! Que lo dejo sentado también Vamos allá Seguimos Seguimos ¡Ay, ay, 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 ay!